Bien, y a tan solo entonces dos minutos de iniciar esta conferencia, reitero, si alguien que está conectado en estos momentos necesita algún tipo de asistencia, puede solicitarlo a través del panel derecho de su pantalla. Y agradecemos entonces a todos ustedes que también a través de este medio del panel de preguntas nos cuenten el lugar desde el cual están recibiendo esta conferencia. Ya tenemos reporte de que desde diferentes partes de Latinoamérica y también de Norteamérica, en Boston, Massachusetts, nos confirmaron conexión. Otras ciudades de Latinoamérica que están conectadas. Entonces los invitamos a reportar desde qué ciudades están recibiendo esta conferencia. Nueva York nos está confirmando en estos momentos conexión. Cúcuta, Santa Cruz, el país en Bolivia nos está también confirmando en estos momentos. Los invitamos entonces a reportar esta conexión a las sesiones ACR COVID-19. Agradecemos a todos los asistentes en estos momentos conectados para la sesión ACR COVID-19 de esta noche. Sin más preámbulos, daremos inicio a la actividad programada para esta noche. Hoy tendremos como profesora invitada a la doctora Liliana Arias Álvarez. La doctora Liliana ya nos había acompañado previamente. Ella es médica radióloga. Es además, trabaja además en el departamento de radiología del Hospital Universitario San Ignacio. Es profesora de radiología en la Pontificia Universidad Javeriana en la ciudad de Bogotá, Colombia. La doctora Liliana nos presentará esta noche la conferencia Imágenes de Tórax en Infección por COVID-19. Doctora, adelante con su presentación. Muchas gracias. Bueno, espero que me estén oyendo bien. Escuchamos correctamente, doctor. ¿Están viendo bien la presentación? Sí, doctora, se ve correctamente. Adelante. Perfecto. Entonces, vamos a hablar de imágenes de Tórax en COVID. Que es importante recordar, no les voy a hablar de la epidemiología, que esto ya se ha extensamente hablado y en sesiones previas, pero sí es recordar que existen varias definiciones de caso y que, excepto en una que es el paciente que tiene una muerte inusitada por síntomas respiratorios, ser parte de que una persona esté sintomática respiratoria y es muy importante dentro de la sintomatología varias cosas. Uno, que los síntomas respiratorios sean agudos. Y la otra, que también es muy importante, es que cumplan dos o más de los siguientes criterios. Y es tos, dificultad respiratoria, odinofagia, fatiga, dinamia, con presencia o no de fiebre mayor, igual a 38 grados. Y algunos dirán, bueno, pero ¿por qué es tan importante eso de saber la definición de sintomatología? Es porque en la práctica nos están llegando muchos pacientes que llegan sintomáticos respiratorios, pero uno, no necesariamente esa sintomatología es aguda, son pacientes que llevan meses tosiendo, luego ese no entraría como sintomático respiratorio para pensar específicamente en COVID, o cuadros con tos productiva u otras cosas que nos deben hacer pensar, obviamente, en que tiene una patología respiratoria, pero no necesariamente relacionada con COVID. Recordemos, además, que no todos los síntomas son respiratorios, pero como voy a hablar de imágenes en tórax, vamos a tener más presente esta definición de sintomatología respiratoria. Sin embargo, ya sabemos que algunos pueden debutar con síntomas gastrointestinales o síntomas en relación con el sistema nervioso central. Lo que se espera es que de los pacientes infectados, el 81% tengan una enfermedad leve o no complicada, el 14% tengan una enfermedad que puede ser grave, y solo el 5% requiera manejo en UCI. En cuanto a las pruebas diagnósticas, pues lo que se considera hoy como caso confirmado o caso positivo es aquel que tiene una PCR positivo. La PCR ha tenido, al igual que la tomografía, cambios en cuanto a los valores reportados de sensibilidad, básicamente, y eso depende mucho de cómo se use, en el sentido de, o bajo qué enfoque de salud se use, más bien. Entonces, por ejemplo, los primeros reportes en China, lo que pasó en Wuhan, es que ellos hicieron a todos los pacientes que tenían sospecha de que pudieran tener COVID, así tuvieran enfermedad leve, o incluso en pacientes asintomáticos, hicieron tanto tomografía como PCR. Entonces, ¿qué pasó con eso? Pasó que en muchos pacientes asintomáticos tenían neumonía, por imágenes en TAC, pero la PCR era negativa, y de allí salió ese primer reporte de sensibilidades de la tomografía cercanas al 97%. Y en esas comparaciones de TAC con PCR, particularmente en esos primeros reportes, cuya referencia pongo aquí a la derecha en la diapositiva, ellos hablaban de una sensibilidad de la PCR menor a la del TAC, con valores entre el 37% y el 71%. Y entonces uno se pregunta, pero bueno, ¿qué está pasando? Si desde la perspectiva del laboratorio, esa es casi que una prueba infalible desde el punto de vista de sensibilidad y especificidad. Y hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta que pueden alterar la sensibilidad de la PCR, como son, una, que la muestra sea adecuada, dos, el tipo de muestra, tres, el transporte de la muestra, y muchos de los problemas que estamos viendo con las PCR hoy por hoy están relacionados con esto, con toma de muestra y transporte de la muestra, cuatro, el estadio de la infección cuando se toma la muestra. Si en los primeros cuatro días de la infección, la PCR no necesariamente va a salir positivo. Entonces eso también sería una causa de falso negativo, así como otros falsos negativos donde hemos visto que después de hacerle PCR, repetir la PCR, ya sale positivo. Y esto es otro dato que les doy, es del famoso Diamond Princess, que era el crucero ese que nadie quería recibir. De ese crucero, cogieron 82 pacientes asintomáticos que tenían PCR positiva, pero eran asintomáticos, y les hicieron tomografía. Y de esos, el 54% tenía neumonía. Entonces esto es solo para que entiendan por qué en algunos reportes el TAC es superior, en otros la PCR es superior, pero todo depende, como les digo, de a quiénes se realice y el momento en que se realice la prueba o los otros factores de los cuales les hablé anteriormente. ¿Qué pasa con las imágenes? Entonces uno dice, ¿le vamos a hacer imágenes a todo el mundo? Bueno, pues la respuesta espero que se las dé en las próximas diapositivas. Una cosa con las imágenes es la logística. ¿La logística por qué? Porque cada estudio hoy por hoy que se realice en un paciente con sospecha de COVID se alarga y se complica por la necesidad de la adherencia estricta a los protocolos de desinfección. Básicamente, ¿qué tipo de desinfección se está haciendo? Aislamiento por gotas y aislamiento por contacto. Entonces eso implica que todos los pacientes que llegan a tomografía o a radiografía lleven tapabocas y que las personas que van a estar en contacto con ese paciente, es decir, el tecnólogo y la enfermera, tengan su tapabocas, gafas o caretas, guantes y bata. Entonces esos son los mínimos. Y después de que se toma el examen se debe hacer todo el protocolo de desinfección y obviamente eso amplía los tiempos de toma del estudio. Entonces además de la logística voy a hablarle antes y voy a hacer ahorita un como paréntesis y es que les voy a hablar de que estas guías o esto de lo que les voy a hablar yo está básicamente estrictamente relacionada con la radiografía convencional y la tomografía. Y muchas personas hoy por hoy preguntan cuál es el papel del ultrasonido en esto de la pandemia de imágenes por COVID, en la pandemia de infección por COVID. Y es que hay grupos sobre todo de clínicos, emergenciólogos o pacientes, perdón, médicos de la unidad de cuidado intensivo, anestesiólogos que han hecho entrenamientos en ecografía y muchos grupos, sobre todo los italianos, han sugerido que el ultrasonido podría ser una herramienta potencial para tanto triage como diagnóstico en COVID-19. Sin embargo, digamos que existen algunas cosas que en este momento uno debería considerar. La primera es que existe poca experiencia en personas que hagan este tipo de estudio, partiendo del hecho de que fuera realmente útil. Igual no hay mucha gente con esa experiencia. Segundo, existe un mayor riesgo de contagio porque las personas que lo saben hacer y que tienen un amplio entrenamiento se tardan más o menos siete minutos, siete minutos al lado del paciente para hacer la ecografía, a diferencia del tiempo que tomaría una radiografía, una tomografía donde no están directamente en contacto ni el tecnólogo ni la auxiliar durante todo el tiempo de la adquisición de la imagen. Y la otra cosa es que, si bien es cierto, la ecografía puede diagnosticar consolidación que esperaría uno ver en vidrio o cuando las presentaciones sean atípicas que de todos modos nos deben hacer sospechar en COVID como distribución central del vidrio ¿cómo valorarían eso si uno está solamente evaluando la periferia del pulmón? Y la otra cosa es que no le da una extensión real de la enfermedad porque ustedes solo van a obtener unas imágenes de la periferia, usualmente se toman las bases y el resto del pulmón, el ápice, el centro. Entonces, el ultrasonido tiene esas limitaciones y hoy por hoy ninguna de las guías la considera como una herramienta útil en esta pandemia. Esto lo tomé de un artículo publicado en el journal de Ultrasound Medicine y básicamente ellos lo que dicen es que pueden ver consolidación y la consolidación lo verían como esta, una línea ecogénica que es como la interfase entre el aire de la periferia y el pulmón que está consolidado con unas áreas de refuerzo acústico y digamos que esta es la utilidad que le ven quienes hacen ecografía a esto de la ecografía. No me voy a referir más a la ecografía, vamos a hablar ya del papel de las imágenes de radiografía y tomografía. Entonces, el papel de las imágenes varía según la estrategia que tenga el país donde se está afrontando la pandemia. Por ejemplo, en Wuhan hubo una estrategia de salud pública que era la detección de neumonías en pacientes asintomáticos o una infección temprana para acoger a estos pacientes aislarlos y disminuir el riesgo de propagación y de contagio. Entonces, por eso fue que en este grupo en particular de pacientes la radiografía no tuvo ningún valor porque esos pacientes fueron estudiados con tomografía y obviamente la tomografía fue relevante y reportó unas altísimas sensibilidades. Pero, ¿qué está pasando en el resto del mundo? El resto del mundo lo que se está haciendo es pidiéndole a los pacientes que tengan enfermedades leves que pasen esa sintomatología en su casa con las debidas precauciones de aislamiento para no contagiar a las personas con las que viven. Y eso indica que los pacientes, solo los pacientes con enfermedad severa van a consultar porque solo van a ir a los servicios de atención los pacientes que tengan o fiebre persistente o dificultad respiratoria y obviamente esos ya serían criterios de enfermedad severa y en estos casos la radiografía sí tiene un papel fundamental porque con una altísima frecuencia será anormal. no esperamos encontrarnos con muchas radiografías de tórax normales en pacientes que acudan a los servicios de urgencias con criterios de severidad. Salió después de la primera publicación de los chinos que ellos le dieron esta importancia al TAC entonces ya salieron todos los demás estudios del resto de la gente y salió como está escrito en las guías de la Asociación Colombiana de Infectología e incluso como quedó escrito en nuestras recomendaciones de la ACR que las imágenes diagnósticas y en esto particularmente el TAC no desempeñaba un papel de primera línea en el diagnóstico. Sin embargo esta mañana salió publicado las recomendaciones de la sociedad Flechner frente a la pandemia y es una reunión de 15 centros con alta expertisa en imágenes de tórax y ellos han modificado un poquito esto y ellos dicen que ahora realmente el valor de las imágenes está relacionado con la generación de resultados que produzcan una acción clínica y esa acción clínica puede ser establecer diagnóstico guiar el manejo hacer triaje o indicar una terapia. Entonces ya no somos tan de no primera línea porque eso depende de lo que tengamos y vamos a ver cuáles son los escenarios porque eso también salió en las recomendaciones que dio esta mañana a la sociedad Flechner y es que los escenarios no son iguales para todo el mundo y depende de su escenario usted le da la relevancia a las imágenes o no. ¿En quiénes definitivamente entonces vamos a hacer imágenes? En todo paciente que tenga una sospecha de neumonía por supuesto incluye pacientes que tengan sospecha de neumonía por COVID-19 e idealmente esa radiografía de tórax debe ser portátil digo idealmente porque eso depende de las estrategias que tenga cada institución algunos han elaborado como unas rutas de traslado a esos pacientes y tienen una cámara establecida para realizar los estudios no portátiles a estos pacientes entonces idealmente debe ser portátil pero no necesariamente si el paciente no tiene criterios clínicos de severidad ese paciente no amerita la realización de una tomografía de tórax y como se establece eso de los criterios de severidad entonces básicamente la persistencia de fiebre la desaturación la taquipnea y lo que se denomina los criterios CURP-65 que es lo que estableció la guía de la Asociación Colombiana de Infectología para determinar si el paciente se hospitaliza o no CURP corresponde a las letras iniciales de lo que es uno estado de conciencia dos uremia tres frecuencia respiratoria la B es de blood pressure o sea presión arterial y la edad mayor de 65 años y a esto hay que adicionarle algo que la OMS consideró dentro de su definición de sospecha que es si el paciente tiene diagnósticos o comorbilidades que pueden predecir un mayor riesgo de complicación que es lo que se conoce como definición caso 3 de pronto lo van a oír en el contexto o la jerga que usan los internistas los infectólogos los neumólogos que son aquellos pacientes que además de todo esto si tienen o si tienen una comorbilidad que puede apreciar que se compliquen esos también están considerados bueno entonces ¿qué esperamos de la radiografía de tórax? la radiografía de tórax como les dije depende del contexto en que se use en el contexto que nosotros le estamos usando deberíamos encontrar alteraciones parenquimatosas en la gran mayoría de los pacientes porque como les había dicho esperamos que acudan a los servicios de urgencias cuando tengan síntomas persistentes o dificultad respiratoria que ya serían indicativos de severidad en términos generales pues la radiografía ustedes saben que no tiene una baja esencialidad y especificidad para detectar vidrio esmerilado luego que la vean normal no necesariamente va a descartar la enfermedad y lo que se dice es que los hallazgos no van a diferir de los esperados en otras neumonías virales es decir vamos a encontrar opacidades intersticiales y vidrio consolidación bilateral de predominio periférico y basal lo que es muy importante es que vamos a leer como normal y esta radiografía que les pongo allí es esta misma la puse ampliada y es porque tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de leer estas radiografías entonces esta radiografía es un paciente fue leída inicialmente como normal pero realmente no es una radiografía normal si ustedes comparan la periferia del aspecto superior de ambos hemitórax van a ver como en la periferia el hemitórax izquierdo es mucho más densa comparada con el derecho entonces hay unas opacidades alveolares periféricas en el aspecto superior del hemitórax izquierdo luego esto es una radiografía anormal que en el contexto de un paciente con sospecha de COVID puede ser sugestiva de la enfermedad este es otro ejemplo de lo que hemos visto en esta pandemia de este paciente con cardiomegalia signos de hipertensión pulmonar y opacidades periféricas en vidrio esmerilado bilaterales este es otro ejemplo un paciente joven que llegó con sintomatología aguda y desaturado miren como tiene un mayor incremento de la densidad de ambos campos pulmonares hacia las bases esto es lo que hemos en este caso es lo que se describe como clásico las opacidades bilaterales de predominio basal esta es una radiografía de otro paciente con sospecha de COVID la radiografía muestra un incremento en la periferia más del pulmón derecho especialmente hacia la base y unas opacidades lineales en la base izquierda este paciente consideramos que esta radiografía era sugestiva y la tomografía en esta mujer de 68 años perdón de 66 años que inicialmente se le hizo un panel viral para descartar otras neumonías virales porque como les dije en la charla de vidrio esmerilado el viernes pasado existen diagnósticos diferenciales al vidrio esmerilado periférico miren la tomografía como mostró estos parches de vidrio esmerilado periférico y unas áreas de consolidación subpleurales en ambos lóbulos inferiores puse a su derecha en la parte inferior el corte axial en ventana de mediastino para que vean como no es derrame pleural miren que la densidad de esas opacidades son iguales a la del músculo realmente corresponden una consolidación periférica y no derrame pleural y esto es importante porque el derrame pleural no está descrito como de los hallazgos consistentes con neumonías por COVID en cambio si podríamos ver derrames pleurales en influenza que es uno de los diagnósticos diferenciales de esta neumonía viral este es otro ejemplo de radiografía un paciente con cambios por revascularización miocárdica con una cardiomegalia vemos como hay pérdida de volumen en el aspecto basal del pulmón derecho miren como se ve como verticalizada la arteria interlobar y se ven unas opacidades en banda en ambos lóbulos inferiores la periferia en cambio no se ve muy afectada en este paciente dijimos la radiografía no nos parece sugestiva de COVID era un paciente que consultaba por una tos una tos que realmente era más crónica que aguda y esta es la tomografía que muestra enfermedad de vía aérea central una banda en el lóbulo superior derecho y atelectasias en ambos lóbulos inferiores que se correlaciona perfectamente con lo que vimos de radiografía y que correspondía a la exacerbación de un EPOC cuáles son las indicaciones de la tomografía el TAC entonces ya sabemos tiene mejor desempeño para la detección y la caracterización de las alteraciones y lo dejamos para pacientes con sospecha clínica neumonía grave y radiografía de tórax normal si definitivamente el paciente tiene criterios y la radiografía nos pareció normal ese paciente hay que llevarlo a TAC en el paciente que tenga sospecha clínica diagnósticos alternativos es muy importante porque como les mostré en el caso anterior uno con la radiografía dice mire esto no me parece hacemos el TAC decimos definitivamente no es y ese paciente pues va a tener un manejo completamente diferente e incluso unas pautas de hospitalización en cuanto a aislamiento diferentes y en aquellos pacientes en los que se considere que la tomografía realmente va a adicionar información útil en la conducta terapéutica y aquí es muy importante la multidisciplinaridad en la toma de decisiones realmente lo que estamos haciendo es una junta en la que participa infectología radiología neumología y medicina interna y el el radiólogo va diciendo cómo le parece la imagen si requiere otra o no etcétera entonces es muy importante en este momento igual que siempre pero en este momento se hace mucho más importante tomar decisiones en equipo esto fue la primera de las primeras aproximaciones a tratar de simplificar el reporte esto es una hace parte de las recomendaciones de los británicos ellos describieron cuatro patrones que denominaron clásico probable indeterminado o definitivamente no COVID el patrón clásico básicamente el hallazgo fundamental es vidrio esmerilado que debe ser de predominio periférico múltiples focos y con mayor profusión hacia las bases y ese vidrio esmerilado puede estar o no asociado con patrón en empedrado consolidación periférica broncograma de aire y el patrón perilobulillar y patrón de halo reverso que son muy de neumonía organización que podemos ver en esta entidad describieron también un patrón probable en el patrón probable la diferencia con el clásico es que en el probable no es el vidrio lo que es más llamativo sino que el vidrio esmerilado es escaso entonces poquitos focos poquitos parches y se considera también un patrón probable aquel que tenga patrón perilobulillar y a lo reverso o un patrón de consolidación basal que es con una mezcla de distribución broncocéntrica y periférica eso que vemos mucho también en neumonías de organización entonces escaso vidrio y los patrones de halo reverso de consolidación mixta broncocéntrica y periférica basal y relativamente simétrica y patrón perilobulillar sería un probable consideraron indeterminado lo que definitivamente no cumple ninguno de los de arriba o lo que cumpliendo parte de lo de arriba no se ajusta desde el punto de vista clínico eso podría ser el paciente que por ejemplo tiene una esclerosis sistémica progresiva llega con dificultad respiratoria le hacemos TAC y tiene vidrio esmerilado periférico y basal pero en ese caso uno podría pensar que eso está relacionado con una neumonía intersticial no específica porque es lo que más va con el contexto de la paciente entonces esos casos serían los indeterminados y definitivamente que es no COVID según los británicos entonces lo que es neumonía lobar o sea consolidaciones lobares de entrada no lesiones que caviten no árbol en gimación anóbulos en triloblillares no derrames pleurales y linfa de neopatías no y los pacientes que tengan claros patrones de fibrosis pulmonar establecidos que no los vamos a ver en el curso de una neumonía viral aguda entonces con base en eso que les acabo de mostrar han salido varias cosas uno es que definitivamente si un paciente tuvo la indicación de tomografía y tiene un patrón clásico probable con PCR negativa o en ausencia de PCR eso ya sugería el diagnóstico y aquí hicimos algunos cambios entonces ellos decían diga clásico COVID probable COVID indeterminado no COVID desde la ACR cuando nos reunimos para sacar las recomendaciones pensamos que era mejor no necesariamente concluirlo como un clásico COVID sino como una neumonía viral si ustedes tienen un patrón clásico probable que surgiera una neumonía viral esa debe ser la conclusión ahora que puede ser un COVID claro puede ser un COVID pero recuerden que es que hay otras neumonías virales que pueden dar el mismo patrón entonces digamos que esta fue una de las recomendaciones no necesariamente decir clásico COVID y eso sino que si los hallazgos se nos ajustan lo concluimos como una neumonía viral y uno podría poner que en el contexto epidemiológico actual pueden ser sugestivas de infección por COVID-19 podría ser la otra cosa que para nosotros es muy importante es el grado de sospecha clínica porque no se olviden y esto va en referencia a lo que ya les dije que en tórax no hay nada patognomónico y hay muchos diagnósticos diferenciales de vidrio esmerilado periférico les mostré algunos de ellos en la clase pasada entonces de ahí la importancia que el médico ojalá diligencie bien su orden diciendo qué tan probable es la sospecha si es baja media o alta porque acuérdense que el rendimiento de una prueba diagnóstica está directamente relacionada con el grado de sospecha clínica esto es lo que los británicos denominaron un patrón clásico entonces miren esta tomografía esta paciente tiene solamente parches de vidrio esmerilado son parches de distribución periférica con una ligera mayor profusión hacia la base derecha si vemos esto asociado a una consolidación o a un área a unas áreas de empedrado o a un patrón perilobiliar o de halo reverso esto seguirá siendo un clásico pero el hallazgo fundamental es el vidrio esmerilado esto también se puede considerar un patrón clásico y lo traje porque esto podría tener algún grado de dificultad no sé si ven que tiene unas áreas avasculares subpleurales que son pequeñas bulas y emfisema y se ven como unos huequitos al interior de las áreas de vidrio esmerilado porque este paciente tiene un emfisema de base sobre ese emfisema está el vidrio el vidrio hace evidente el emfisema que en las otras áreas no se ve tan claramente y uno puede confundirse pero si uno tiene la claridad de que eso es un emfisema de base y que encima de un vidrio esmerilado no tendría por qué prestarse a confusión y esto cumple las características de un patrón clásico ese es un patrón probable no tengo ejemplos de que yo haya visto probable porque realmente la mayoría de los que hemos visto cumplen con los criterios de clásico o no COVID pero este es una cortesía del doctor Ocasiones me lo mandó a Estados Unidos y este es un patrón ese es un patrón de alo reverso paciente con una PCR positiva entonces vemos el signo del atolón donde la consolidación va hacia la periferia y el vidrio esmerilado en el centro esto es lo que se consideraría un patrón probable o muy poquitos focos de vidrio esmerilado también sería un patrón probable y que es definitivamente no COVID neumonías lobares como en este caso una consolidación del lóbulo superior de hecho con un derrame pleural que nos debe hacer más pensar en una etiología bacteriana o aquellos procesos que cavitan que igual nos deben hacer sospechar más de etiologías bacterianas este es un ejemplo este es un paciente que llega con un cuadro respiratorio agudo tiene una la radiografía muestra una consolidación basal izquierda y la tomografía desde la radiografía que tenga una consolidación lobar recuerden es no sugestivo de infección por COVID y miren la tomografía que muestra que el hallazgo fundamental de este paciente son nódulos del espacio aéreo y nódulos centrilobulillares que tienden a la coalescencia de la consolidación en el lóbulo medio y en los lóbulos inferiores este es un patrón ya les dije ni nódulos centrilobulillares ni árbol en gemación son sugestivos de infección por COVID así que desde la tomografía dijimos esto no nos parece una infección por COVID el paciente se le hizo obviamente su PCR y el panel viral que se hace al ingreso salió una neumonía por influenza 3 y se descartó COVID por PCR negativa y como les decía tiene implicaciones terapéuticas y de aislamiento completamente diferentes y esta es una mujer joven del área de la salud consulta por dificultad respiratoria aguda con un antecedente tiene antecedentes de asma la radiografía lo único que veíamos es una telectasia en la base izquierda y no nos pareció que fuera sugestiva para una infección por COVID la paciente llegó en francos signos de insuficiencia respiratoria aguda por lo cual si ustedes ven en la radiografía ya está intubada y la tomografía lo que mostró es unas telectasias subsegmentarias en los lóbulos inferiores de prominio en el lado izquierdo con esto podemos decir esto era una crisis asmática definitivamente no es una infección por COVID y obviamente el manejo va a ser muy diferente eso también fue recomendación de los británicos y es como ya está establecido que la severidad de la clínica se correlaciona directamente con la severidad de la extensión de las alteraciones parenquimatosas determinar desde la radiología si el paciente tenía criterios de severidad o no entonces a mí me gusta esta y otra forma lo que pasa es que implica calcular porcentajes y me parece mucho más engorrosa esta me parece más fácil y es decir si tiene hasta tres anormalidades focales y máximo tres centímetros en diámetro sería leve pero si tiene más de tres anormalidades o con diámetros mayores a tres centímetros va de moderado a severo y esa diferencia entre moderado a severo es muy subjetiva entonces pues entre más extenso obviamente mayor severidad la alteración y hasta allí vamos con los británicos pero la semana pasada salió este consenso de los expertos de la sociedad radiológica de norteamérica además avalado por la STR y por el American College of Radiology y la RCNA donde ellos evalúan los pros y los contras de tener un informe estandarizado entonces ellos dicen mire ¿qué tiene de bueno? tiene de bueno que si el clínico no sospecha COVID pues usted lo está alertando y lo puede manejar así tiene de bueno que si la PCR inicial es negativa pero las características son típicas eso casi que obliga a tener que repetir esas PCR tiene de bueno que uno puede estandarizar el lenguaje y eso va a dar claridad ¿sí? y consistencia al reporte y que obviamente ya con fines a futuro de educación y de no sé mejorar herramientas pues va a tener alguna utilidad pero ¿cuáles son los contras? entonces los contras es que la verdadera sensibilidad y especificidad de las imágenes se desconoce ¿por qué? porque ya les expliqué al principio de que depende que los clínicos si uno dice que es un COVID podrían sesgarse a ese diagnóstico y que no debemos nunca perder la perspectiva de que existen otros diagnósticos diferenciales y la otra cosa es más desde el punto de vista de los pacientes y es que algunos pacientes pueden sentirse bastante incómodos o estar aprehensivos si terminologías como COVID o coronavirus pues aparecen en sus reportes entonces ellos proponen otro lenguaje para el reporte relacionado con estos hallazgos realmente no es muy diferente la verdad es que es muy parecido solo que son más diría yo cautelosos con las palabras que usan para concluir entonces ellos dicen las típicas apariencias lo que ellos consideran típico es lo mismo que los británicos dijeron que era clásico exactamente lo mismo y ellos dicen que sugieren reportarlo como que hay imágenes o características por imágenes que son reportadas comúnmente en neumonías virales sí que pueden estar relacionadas con COVID pero que otros procesos otras neumonías virales u otros procesos como neumonía de organización o incluso mencionan toxicidad por drogas también pueden dar imágenes similares entonces es más una cuestión de utilizar términos adecuados a la hora de concluir ellos dicen que existe una apariencia indeterminada y en la indeterminada ellos hacen referencia a aquellos que no tienen las características típicas entonces ellos dicen puede que el vidrio sea multifocal pero no necesariamente periférico puede que no tenga una distribución tan llamativa como mostramos en los patrones clásicos entonces esos parches multifocales que pueden también estar relacionados con neumonía viral o la presencia de muy pocos vidrios merilados podría ser una apariencia indeterminada y también dicen que uno podría reportarlo como que estas son características por imágenes que han sido vistas en neumonía por COVID pero que no son específicas y que incluyen otros procesos infecciosos o no infecciosos entonces esto sería igual sería una apariencia típica miren que en este caso esto es como lo reportaron los chinos inicialmente y ya lo hemos visto son opacidades en vidrio esmerilada redondeadas no cavitan sino que esto es un área en la en la imagen central superior en el óvulo superior derecho en el segmento posterior se ve como un área de menor atenuación en el centro es un pedacito de pulmón respetado listo no es no es una cavitación miren que no tiene la misma densidad del aire entonces esos focos de vidrio esmerilado redondeados asociados en este caso un empedrado en la base derecha sería una imagen clásica según los británicos típica según los gringos lo importante concluir que pueden ser características de neumonía viral que pueden ser sospechosas de COVID pero que no olviden que hay otros diagnósticos diferenciales las apariencias atípicas ellos las de las de las los gringos dicen o los pues la sociedad norteamericana dice que se consideran atípicas cuando es una consolidación loar eso es lo que lo que para los británicos es no COVID es lo que llaman los norteamericanos atípico pero es lo mismo entonces que si es loar que si es árbol que si cabita y que si tiene derrames pleurales y engrosamiento septal eso definitivamente son incomunes o no han sido reportadas como características de COVID de infección de neumonía por COVID-19 y negativo para neumonía cuando uno encuentra cualquier otra cosa que le dice que esto definitivamente no es infeccioso entonces no sé si ven nódulos que sugieran metástasis por ejemplo o engrosamiento pleural con derrame que sugiere más una neoplasia pleural todas esas cosas que definitivamente no sugieren neumonía pues reportarlas como negativa para neumonía miren miren que son muy parecidas yo pienso que uno puede usarlas indistintamente pero finalmente lo que importa es la conclusión la conclusión que no debe dejar de lado que pueden haber otros diagnósticos diferenciales que otras cosas se han considerado que puedan ser indicaciones de TAC de Tórex los pacientes que son llevados a tomografía de abdomen y en las bases por ejemplo o aquellos que van un TAC de cuello y en el aspecto superior se vea vidrio esmerilado esos pacientes debería extenderse el estudio al Tórax y debemos y estamos en la obligación de reportar esos hallazgos no necesariamente como les dije como COVID-19 sino como alteraciones relacionadas con posible neumonía viral en aquellos una indicación sobre todo algunos en España la están utilizando mucho es en aquellos pacientes que tienen indicación de un TAC de abdomen urgente en este momento y que deban ser llevados a cirugía ampliar ese TAC de abdomen con un TAC de tórax ¿por qué? porque precisamente como hay pacientes asintomáticos que pueden tener neumonía eso es importante para que el equipo que va a hacer todo el proceso de cirugía lo conozca más allá de que en este momento en fase de mitigación debemos tratarnos todos como si fuéramos positivos para infección por COVID en pacientes que tengan mejoría sintomática o sea que hayan respondido bien a la terapéutica que hayan mejorado los síntomas pero que exista algún grado de hipoxemia o que no haya una buena recuperación de la saturación lo recomiendan para determinar qué cosas pueden ser secuelas de la enfermedad o alteraciones secundarias a la ventilación mecánica y esas son otras de las indicaciones que están hoy presentes en la literatura y a quienes hacer seguimiento entonces definitivamente no se hacen seguimientos de rutina si decidimos que vamos a hacer un seguimiento idealmente debe ser con radiografía de tórax si los pacientes están hospitalizados y tienen signos y síntomas de deterioro clínico esos pacientes se les debe hacer seguimiento y ese seguimiento como les digo se hace con radiografía no hacemos tomografía a no ser que definitivamente veamos algo en la radiografía que nos parezca inusual y en pacientes que tienen a pesar del manejo persistencia de síntomas sobre todo entre los días 7 y 10 debería hacerse una radiografía de control ¿por qué? porque uno puede ver si hay progresión de las opacidades y eso a veces está relacionado con el posible deterioro clínico que uno ve en más o menos este lapso de tiempo en este grupo de pacientes esto es sacado de las de las recomendaciones publicadas hoy por la sociedad Fleischner estos son los posibles escenarios que ellos plantean este es el escenario como ideal donde los pacientes tienen características de enfermedad leve con cualquier probabilidad pre-test y que no haya ninguna restricción de recursos o sea este es el mundo ideal entonces dice usted debería hacerle una prueba de COVID si la prueba es positiva y tiene factores de riesgo para progresión está indicada la imagen pero si la prueba es positiva y no hay factores de riesgo entonces ese paciente es el que no manda para su casa con recomendaciones y con las recomendaciones de que si empeora vuelve y obviamente si vuelve porque ha empeorado pues ahí estaría indicada la imagen si el paciente tiene una prueba negativa pues ese paciente no necesitaría imágenes y obviamente se mandaría a la casa con todas las recomendaciones eso en el caso de que exista pero si no hay posibilidad de hacer un test para COVID-19 entonces se valoraría la probabilidad clínica pre-test e igual si es moderada alta y tiene factores de progresión de la enfermedad factores de riesgo estaría indicada la imagen y si es baja esos pacientes no tendrían indicación de imagen este es el otro escenario es el escenario donde que es más parecido al nuestro donde uno los pacientes llegan con características de moderadas a severas consistentes con neumonía por COVID y en este momento como estamos donde no hay una restricción significativa de los recursos en este caso ellos dicen usted puede hacerle test de COVID si la prueba sale rápido cierto si estamos en ese momento entonces si es positiva se indica la imagen y si es negativa o si no está disponible pero el paciente acuérdense que tiene criterios de severidad entonces está indicada la imagen este es el contexto en el que estamos ahora si el paciente llega con características clínicas de severidad con prueba positiva o negativa igual hacemos imagen si la imagen es característica bueno entonces se va con su manejo de COVID y solo haremos seguimiento siempre ahora pero si la imagen sugiere un diagnóstico alterno se debe hacer una pues se debe ir el manejo y los estudios posteriores según las líneas o las guías que tenga cada institución dependiendo del diagnóstico alterno que haya surgido y si definitivamente que podría también pasar y si definitivamente podría pasar que las características no sean muy específicas pues entonces ahí dice como reúnense y tomen una decisión en conjunto de qué van a hacer y este sería el escenario tres que es los pacientes que llegan con criterios de severidad o gravedad que tengan alta probabilidad digamos ese sería el escenario probablemente en Italia ahorita en España y en Estados Unidos que está incrementando rápidamente entonces dice mire si la prueba es rápida hágala pero si usted no tiene esa posibilidad de entrada haga la imagen y con la imagen se toman decisiones si la imagen fue indicada que debe hacer la radiografía inicialmente si el paciente tiene criterios de o empeora desde el punto de vista respiratorio debe hacer imagen ellos no dicen específicamente TAC o no ellos dicen idealmente si tiene que tomar decisiones rápidas haga radiografías si no tiene más entonces haga radiografías y toma decisiones con las radiografías pero si la imagen sugiere un diagnóstico alterno entonces pues hay que tomar las decisiones basadas en ese diagnóstico alterno o si definitivamente las imágenes no nos dan unas características para uno para otro entonces ya nuevamente se reúne todo el equipo médico y toma decisiones que están relacionadas obviamente con lo que en ese momento tengan y puedan hacer este este es como mi lujograma más específico esto es más o menos lo que estamos haciendo y obviamente está resumido es el paciente cumple con cualquiera de las cinco probables definiciones de caso y tiene sospecha de neumonía le hacemos radiografía de tórax si la radiografía de tórax es normal y no tiene criterios clínicos de severidad el paciente se va para su casa con todas las recomendaciones si la radiografía de tórax tiene opacidades intersticiales o alveolares periféricas bilaterales y de predominio basal es sospechoso de COVID y si tiene criterios clínicos de severidad entonces hacemos TAC de tórax ¿por qué hacemos TAC de tórax? porque con el TAC de tórax determinamos la extensión de la enfermedad que son los criterios de severidad desde el punto de vista de imagen y también eso tiene para nosotros implicaciones desde el punto de vista del manejo si la radiografía de tórax es anormal pero los hallazgos sugieren un diagnóstico alternativo pues obviamente ya trabajamos con lo que tenemos de base con respecto a ese diagnóstico alternativo hasta aquí mi conferencia espero que les haya resuelto muchas dudas y no sé si tienen preguntas pues con mucho gusto doctora muchísimas gracias por su conferencia vamos entonces a solicitar a las personas que están conectadas que nos envíen a través del panel derecho de su pantalla la inquietud o la pregunta que tengan para transmitírselas en estos momentos doctora la primera inquietud la realiza la doctora Ángela Neira ella le pregunta ella le comenta hemos tenido pacientes con hallazgos típicos pero también asociados a otras imágenes que entrarían como no COVID en estos casos conviene clasificarlo como indeterminado o evaluar lo que predomine sería bueno entiendo que tendrían típicos revueltos con no típicos como decir vidrio esmerilado con derrame pleural sería como más o menos ese el escenario le vamos a pedir a la doctora que nos si ella dice que sí que sería eso doctora ah perfecto entonces en esos casos no lo que nosotros es eso estamos hablando del paciente que llegó de la casa en esos casos podría uno como el derrame pleural no se sugiere como un hallazgo frecuente o consistente reportarlo como que si el vidrio esmerilado por su institución a usted le parece que es una neumonía viral usted puede decir que los hallazgos son de vidrio esmerilado son compatibles con neumonía viral por ejemplo pero que el derrame pleural no ha sido reportado con consistentemente en pacientes con infección por COVID ¿por qué? porque esto ya le abre la puerta al clínico para buscar diagnósticos diferenciales yo una cosa que les recomiendo y es no sé si todos tienen acceso a una historia clínica por sistemas pero yo siempre miro muy bien la historia clínica cuando estoy haciendo el ejercicio de la lectura y hay cosas que utilizo que les decía en la charla anterior en la de diagnóstico diferencial del vidrio esmerilado uno obviamente es ver la presentación clínica a mí me ayuda mucho dos mirar el hemograma y como estos pacientes con sospecha de COVID de entrada se les están pidiendo unos paraclínicos que son LDH dímero de ferritina obviamente el hemograma para ver si tiene leucopenia o no también yo miro esos laboratorios si el paciente tiene una leucocitosis por ejemplo y una neutrofilia uno dice esto no es tan consistente con una neumonía viral y puede sugerir diagnósticos alternos y hay otra cosa que quiero decirles que no lo mencioné en mi conferencia porque todavía no está tan validado hay muy poquitos casos reportados y es que como no sé si ustedes saben el dímero de alto está relacionado con la posible severidad de la enfermedad y en pacientes que tienen dímeros de muy alto y derrame pleural si el paciente obviamente esto se los digo uno lo debe conversar con el clínico antes de tomar la decisión no sugerirlo en el informe pero si el paciente está muy hipoxémico y uno lo puede hablar con el clínico yo estamos sugiriendo en algunos casos muy específicos hacer angiotac ¿por qué? porque ya ha habido casos reportados de asociación entre embolia pulmonar y COVID y un posible caso sería este el que tenga vidrio periférico y un derrame pleural inexplicado por otra causa entonces como les decía esas son decisiones que nosotros no tomamos solos son decisiones que tomamos en conjunto y de ahí la importancia de discutir estos pacientes desde el punto de vista multidisciplinario pero mi recomendación básicamente es que si el paciente llega de la casa y la manifestación más importante es un derrame pleural probablemente ese no sea un COVID porque esto que les estoy diciendo es más la experiencia de pacientes que ya han sido hospitalizados y que presentan un deterioro y aparición de los derrames después de que su manifestación inicial fueron solo las opacidades parenquimatosas doctora otra inquietud que le realizan es en qué caso debemos sugerir la continuidad de los seguimientos con qué periodicidad entonces de rutina no sugerimos nada de rutina no si el paciente se hospitaliza y el paciente se le pone su manejo independiente que sea independiente del manejo y mejora clínicamente y desde el punto de vista respiratorio ese paciente no le hacemos control a quienes les hacemos control entonces a los que empeoran ya sea para clínicos a los que tienen linfopenia persistente que hemos visto que es un criterio de mal pronóstico a los que persisten desaturados a pesar del manejo y no mejoran a los que persisten sintomáticos lo que les decía sobre todo entre el séptimo y décimo día que es como el tiempo en el que uno ya está terminando el tratamiento porque la clorequina se da máximo hasta 10 días y en los pacientes en los que una vez esos seguimientos solo los hacemos con radiografía y si en la radiografía uno ve algo que definitivamente no le cuadre con lo que está pasando clínicamente solo en ese momento hacemos tomografía pero entonces no hay seguimientos establecidos cada 2-3 días no eso no existe no hay rutinas de seguimientos cada paciente se enjunta se revisa y se decide que si va bien no hacemos nada pero si empeora entonces en esos momentos decidimos hacer imágenes Doctora también le preguntan un paciente con radiografía normal y clínica sospechosa más nexo debería irse a su casa si no tiene criterios clínicos de severidad si o sea si el paciente no está desaturado no está taquinéico si no tiene si no cumple ninguno de los criterios de hospitalización y no ha tenido fiebre persistente por más de 4 días si si no si cumple con cualquiera de esos no ese paciente ya entraría como criterios de severidad y habría que hacerle TAC lo que es muy importante es mirar muy bien la radiografía porque a mí me preocupa las que decimos que son normales pero que realmente no son normales entonces lo que yo sí insisto mucho es mirar con mucho cuidado la radiografía porque les mostré un caso la primera radiografía que inicialmente la interpretaron normal y no era normal sino que las alteraciones pueden ser sutiles y hay que estar muy prestos pues a a verlas y a escribirlas doctora otra inquietud es respecto al informe radiológico ¿cómo informa lo indeterminado o lo no COVID-19 en el reporte? entonces yo siempre hago la descripción de los hallazgos semiológicos como en un reporte normal y al final si tengo no sé si por ejemplo los hallazgos me sugieren una falla cardíaca entonces yo reporto las alteraciones en relación con falla cardíaca como primera posibilidad y pongo hoy por hoy si estoy usando eso poner la notica abajo que diga no hay hallazgos clínicos o perdón no hay no hay hallazgos tomográficos sugestivos de neumonía viral si no me parece entonces si estoy haciendo la descripción normal como siempre hago mis reportes y pongo la conclusión de lo que creo que es y si obviamente lo que creo que es no me parece que sea nada de COVID les pongo la notica abajo que dice estos hallazgos no son no se reportan o no son consistentes con la sospecha de infección por COVID y ya doctora otra inquietud es que criterios podríamos tomar para el diagnóstico de COVID en pacientes con enfermedades intersticiales de base ese es el ese es el problema porque los pacientes que tienen enfermedades intersticiales de base entrarían casi que entra en los inespecíficos en los que usted no puede asegurar que ese vidrio sea un COVID ahora o que sea simplemente la exacerbación de su enfermedad de base entonces en esos pacientes uno sí debe reportar los hallazgos y si quieren obviamente por la contingencia que estamos viviendo colocar que esos hallazgos son inespecíficos y que no se puede confirmar o descartar la coexistencia de una neumonía viral y allí sí va a ser muy importante definitivamente una la PCR más todos los exámenes que 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 deben hacerse el panel viral inicial y el resto de los paraclínicos para tratar de ir estructurando en conjunto con los clínicos que manejo se le va a dar a ese paciente doctora en qué tiempo aproximado los pacientes resuelven las opacidades en vidrio esmerilado quedan secuelas eso no está escrito todavía por ese por ese motivo es que los pacientes que van bien clínicamente no les hacemos seguimiento ¿por qué? porque si el paciente va perfecto y le hacemos un tag y el tag muestra vidrio entonces uno se podría comenzar a confundir y a tomar decisiones equivocadas y de pronto a prolongar tratamientos que no son necesarios entonces si esto tiene el comportamiento que no sabemos todavía qué va a pasar porque esto todos los días cambia pero si esto tuviera el comportamiento de todas las neumonías virales probablemente uno esperaría resolver hallazgos no sé en máximo cuatro semanas como usualmente hacemos la indicación hoy de imágenes como les decía para ver secuelas solo está en aquellos pacientes que a pesar de que clínicamente mejoraron quedaron con algún grado de restricción desde el punto de vista funcional respiratorio esos entonces probablemente van a requerir imágenes a futuro más pruebas de función pulmonar para ver si tuvieron pues una lesión pulmonar que les dejó una secuela significativa pero bueno en este momento no tenemos como una respuesta específica a esas preguntas doctora como es usual en este ciclo de conferencias hay muchas inquietudes y los participantes expresan muchísimas preguntas a través del chat por cuestiones de tiempo debemos limitar estas preguntas a tan solo una selección le comentaré una última inquietud doctora para dar así entonces por terminada la conferencia de esta noche el doctor Gustavo Adolfo Quintero le pregunta ¿por qué usar radiografía como primer examen si ha demostrado baja sensibilidad para infiltrados con patrón en vidrio deslutrado? eso es por lo que les decía de la forma como estamos afrontando nuestra pandemia o sea si estuviéramos en el escenario de coger a los leves y a los asintomáticos les haríamos de entrada atacar que fue lo que hicieron en Wuhan pero nosotros les estamos diciendo a nuestros pacientes y a todo el mundo que se aísle y que solo los que consulten sean o porque tienen disnea o porque tienen o porque tienen algún criterio de severidad fiebre persistente y en ese contexto la probabilidad de que usted tenga una radiografía de tórax normal perdón normal es mucho más baja entonces usted podría usted tiene entrada una imagen que le puede ser muy útil para tomar decisiones incluso en muchos casos usted podría hacer hacer esa radiografía y seguirlo con radiografía si es necesario y no necesariamente acertar entonces como les decía las decisiones se están tomando dependiendo de la disponibilidad de los recursos en este momento todavía no estamos cortos de recursos entonces uno le hace la radiografía de tórax y si la vio anormal y le parece que es sugestiva para infección para neumonía viral luego un probable COVID ese paciente igual se le pone el manejo se aísla se toman todas las medidas y podría ser manejado así nomás si si tenemos disponibilidad de recursos que es lo que nos está pasando en este momento le podemos aceptar pero llegará el día en que como les decía por cuestiones de logística o yo espero que ese día no llegue no tengamos tanta disponibilidad de tomografía porque tenemos muchos pacientes pues vamos a tener que tomar decisiones con la radiografía entonces la radiografía bien interpretada es muy útil y yo creo que nuestro escenario clínico va a ser de mucha utilidad y que el TAC lo tenemos que dejar por cuestiones de logística en el momento en que sea necesario o sea con indicaciones precisas doctora Liliana muchísimas gracias por participar en esta conferencia ACR muchísimas gracias gracias a ustedes por la invitación agradecemos también a todos los usuarios que en estos momentos están conectados que participaron en esta sesión ACR COVID-19 reiteramos a todos que ante la numerosa llegada de preguntas debemos seleccionar solo algunas para la sesión de preguntas esperamos de todos su comprensión de nuevo agradecemos por su participación en esta actividad y contamos con su participación en las próximas sesiones ACR que se llevarán a cabo durante esta semana que tengan muy buenas noches